¿Quién fue Cervantes? Solamente Nicote de la Mancha escribió otras obras también, pero Nicote de la Mancha fue su obra más famosa, una de las obras más importantes de la historia de la literatura y la obra más importante tal vez en castellano. ¿Se acuerdan de qué año escribió Nicote? ¿Se acuerdan de ese episodio? Nicote peleaba contra unos molinos de viento. Contra unos molinos de viento, no fuimos muy originales. Peleaba contra unos molinos de viento, exactamente. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Me leyeron? ¿Se acuerdan de algún clase? ¿Se acuerdan de algún clase? Sí, no sé, lo leí. Bueno, vamos a leer el comienzo de ese episodio para refrescarlo más que nada por los chicos de terceros. ¿Cómo? ¿Vos te lo acordás? ¿Querés comentar? ¿Quién es leerlo al principio? ¿Quién es la que leí? Dale, lee. Dale, lee. A ver, su caso. ¿Cuánto me hay que leer? ¿Cuánto me hay que leer? ¿Cómo comienzo? Yo leí el capítulo octavo. Entonces, les comento, nosotros, durante la Semana del BDC escribe, leímos este episodio, ahora vamos a leer un fragmento para refrescarlo, y después les vamos a comentar bien lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Leo, en esto descubrieron treinta o cuarenta polines de viento que vivían en este campo, y así don Quijote los vio, dejó a su hijo, dijo a su juguero. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a decir, porque ves allí los rambios en nuestra palza, donde se cubren treinta o pocos más desaforados gigantes, donde empiezo a hacer batalla y quitarles a todas las vidas. ¿Cómo comenzaremos a entender que esta es su buena guerra y da el servicio de Dios que tan tan mala cimiento de sobre la parte de la tierra? ¿Qué llegaste? dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, responde a su alma, de brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos lenguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursando en esto de las aventuras, ellos son gigantes. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que aceptáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren veinte o treinta ciclotrones que pienso destruir y con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. ¿Qué ciclotrones? dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo. La exploración del ato, yo digo Sancho, exige energías cada vez más espectaculares. Para bombardear un núcleo atómico y estudiar sus propiedades necesitas acelerar partículas, que sirven como proyectiles, hasta velocidades y energías inimaginables en el siglo de oro. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos no son ciclotrones, sino molinos de viento. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de la física nuclear y los aceleradores de partículas, pues no otra cosa es un ciclotrón, un aparato que acelera partículas. En vez de proyectar partículas de un solo impotente disparo, se acelera mediante una serie de impulsos cortos. Si somos capaces de derrotar a Napoleón, seremos capaces de conquistar al menos medio brosco. Mientras Don Quijote saltaba de emoción, Sancho hacía lo imposible y más para ocultar su evidente confusión. Pero Don Quijote, ese no puede ser Napoleón, dijo Sancho. Yo no sé tanto de historia, pero si de algo estoy segura, es de que Napoleón ya falleció en una cárcel. No me acuerdo el nombre. Estaba disfrutando del día. Tiempo después, mientras que Don Quijote estaba distraído hablando con Sancho, pasaron cerca de unos canchas de tele dentro del parque. Aquellas estaban rodeadas por... Pero abuela, papá no escribe. Lo que está arriba del escritorio es una computadora. Julián, parece que no tuvieras ni idea de lo que es una máquina de escribir. Vamos, que no es tan antigua, hijo. ¿Ves que cada una de las lenguas tiene una letra distinta? Bueno, de esa forma es mucho más rápido y fácil escribir un amigo. Mira, ese flamante dragón lanza fuego, Sancho Zampa, dijo el flacucho alzando la voz. Está listo para atacarnos y destrozarnos. ¿Qué dragón? Don Quijote, ese es un dulce perrito. Replicó el gordo de un flon, que por cierto tenía un aroma a carne tan fuerte que agarró mi apetito. ...extraordinaria. Pero todo eso era solo en la mente de Don Quijote. En realidad, Dulcinea era una campesina con ropa desgastada, aromas comunes y sobre todo, no era la más linda de todos. Era tan solo una vecina a quien admiraban todas las mañanas. Su nombre real era Alfonso Lorenzo. ... ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video